Acá y Allá Estudios ¿Qué opino? Opino que... ¿Tú has tenido un churro? Creo que no debe... Es como una relación abierta pues Porque yo creo que están dando y dando, ¿no? De que... Si tuvieras que sacar a alguien de Real Alucin ¿A quién sería y por qué? Ok, de mujeres Güey, qué polémico No sé si se vaya a enojar ¿Y de hombres? Pues es que de hombres... A ver, de ellos tres... Dice, tú y el Roger tienen algo ¿O alguna vez tuvieron algo? Este... Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente del invito Amigos, sean bienvenidos a un podcast más De acá entrenados con su compa Oz Recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios Y recuerden que es el mejor podcast del mundo Según mis padres Que les mando un saludo donde quiera que estén A gusto en la sala Recuerden, please, que este podcast Es dedicado a toda la gente trabajadora de México Y de Estados Unidos que nos ven Gracias, gracias, gracias por vernos Y pues compartir, darle like Y suscríbanse, please Es muy importante que se suscriban Hoy tenemos a una invitada Fernanda Hola de Mujeres Yo tengo que admitir que yo tenía muchas ganas de hablar contigo Porque somos dos generaciones totalmente diferentes Yo tengo 30 años Ok Tú tienes 21 21, sí Y me interesa saber cómo es que está Que está pensando la juventud ahorita Ok, muy bien, aquí estamos Para los que no te conozcan Pues ahí, esa es tu cámara Que... Preséntate Para los que no me conozcan Soy Fernanda Riela Soy parte del podcast Real Alucin El más viral Y el más polémico Y pues bueno Eh, ¿qué les digo? Tengo 21 años Eh, vivo aquí en la ciudad de Monterrey Soy regia Soy regia Bueno, nací en Irapuato, Guanajuato Ajá Pero soy regia De que me vine aquí desde los 3 años ¿Y rayadas? Rayada toda la vida Los nacos le van a los tigres ¿Neta? Sí, aquí en Monterrey eso se sabe O sea, los nacos le van a los tigres Fíjate que yo fui a un juego en cada estadio Y el de rayados, la neta, está bien bonito Me gustó mucho el estadio O sea, está bien perro Pero es que el ambiente en el de tigres, la neta Es otro pedo Sí, eso lo puedo admitir 100% O sea, sí se siente más la emoción, la adrenalina en los goles Lo único que no me gustó del estadio de tigres Es que estábamos grabando Y te cayeron miados No, no, no Nos querían... A Ramsés lo querían sacar porque estaba grabando Y la madre porque ese güey estaba grabando así No, que es formato para YouTube Y sálganse, se tienen que salir Un pedo ¿Por qué, güey? Si todo el mundo está grabando No, se tienen que... Y un pedo Oye, ¿qué es la forma de conquistar ahora, no? O sea, redes sociales Dando likes, sí, sí, sí Dando likes Y, o sea, conocer gente No nomás dando likes, ¿no? O sea, a veces hay raza que nomás con ver las historias dice Ah, me está viendo O la agregadita close friends, ¿no? Todos tenemos esa agregadita close friends ¿Cómo funciona? A ver, ¿cómo funciona ahorita que tocas el tema? Porque yo, por decir, guacha Guacha, ¿cómo funciono yo? Yo soy un ruco de 30 años ya Si a mí, yo veo que una morra me da like Ajá Y me empieza a seguir Yo enverguiza voy y la sigo, pues Ok, pues sí, ajá Y compas me dicen No, güey, está mal eso No debes de hacer eso No, pues si tienes interés en la persona Está bien O sea, yo... A ver, los juegos de las redes sociales Este... Son muy cabrones O sea, hay muchas maneras de hacerlo Yo creo que está el típico El que te da like en las historias Pero no son fotos tuyas sexys ni nada O sea, cosas que subes de tu día a día Así como que interesantes Y ese típico que le da like O te contesta de una manera diferente De que como... Ah, no manches, ¿a poco te gusta? Por ejemplo, yo entreno Muay Thai Que el Muay Thai Este... Tipo, ¿viste esta pelea? O algo así, ¿sabes? Que intentan sacar ya un coto diferente Y te han hablado famosos Famosos, sí Amigos tuyos también Eh... Pero... No, no me gusta... O sea, eso es lo que digo siempre en mis en vivos Porque yo siempre hago en vivos en TikTok Para la raza que ahí me... Que me ubique Este... A mí me gustaría ni andar con futbolistas Eh... Cantantes Ni artistas Ni famosos Porque me gusta más Un morro tranquilo Que se haya dedicado a algo A admirarlo De que haya estudiado Si formó una carrera O formó un negocio de algo O algo así A mí me gustaría más como que Ese tipo de chavo A la artistiada Yo acabo de ver un clip tuyo Donde dijiste eso Pues de que Ah, si el morro es público Yo no... Exacto, sí Pero y tú ¿Por qué sí, pues? Porque a mí sí me gusta esto Pero... No sé Como que siento que no me gustaría Estar con una persona así Simplemente por el hecho Como que Yo... Me gusta que mi vida personal Sea más reservada En ese tipo de cosas Y como que Desconectarme tantito De lo que es esto ¿Me entiendes? Si siento que estando con alguien así Pues todo el momento vamos a... O sea, si no es él Soy yo o así Pero por decir Si te pones de novio Tú también Eh... Fuera privada tu relación Sí, sí, sí ¿Y si él quiere subir algo contigo? Pues que lo suba Pero yo diría... ¿No lo reposterías? No... O sea, maybe sí Tipo, no sería... No sería como tan... Privada Pero no sería pública ¿Me entiendes? O sea, no lo escondería pues Sí tendría una relación como abierta O sea, abierta a las redes sociales Pero no me gustaría que después Como pues ya estoy agarrando Cada vez más fama o así Que lo agarre este morro Y haga lo que quiera Y luego cortan Ajá, sí Como que qué hueva O sea, ahorita todavía Yo no me veo casada con nadie Yo creo que como hasta los 26 años Ya llegas y sientas cabeza Ahorita pues estoy conociendo Y estoy viviendo ¿Ahorita cuál es tu forma de pensar ahorita? O sea, que estás agarrando seguidores Que hay fama Que te pildes tres fotos Pues mira, la verdad Es que a mí esto siempre me ha gustado O sea, me ha encantado De que desde el que me siguen Yo creo que siempre me he creído influencer Fake it till you make it Aquí estamos Eh... Güey, sí me asusté O sea, la primera vez que Que hubo un... Un... Real viral Que es donde yo estoy hablando Que aquí en Monterrey Y en Guadalajara Y así sea mucho Que las morras tengan sugar daddy No sé si tú sepas de eso Que ahorita vamos a tocar ese tema Que ahorita tocamos ese tema Ajá Entonces yo pues estaba platicando Que en La Rosa de Guadalupe, güey Vi un tema de que, güey Que la morra tenía sugar Y tenía novio Entonces yo lo estaba contando, pues Y como cortaron ese clip Y luego de la nada Todos los comentarios de que... O sea, pues yo estaba contando Y lo... Y eso eres tú pinche puta Y no sé qué Y de que te hace falta tu papá Y puras cosas así Horribles, güey Y de que... De que, uy, sí La... De que muy orgullosa Estará tu papá O de que qué pensará tu familia Así, pero de que puta, puta De zorra Y un chingo de mierda, pues Entonces... Y era el primero Como de las primeras veces Entonces cuando yo vi todo eso Y eran como más de 1500 comentarios Comentándome eso Dije... A la verga, güey Esto es, güey ¿En qué me metí? ¿Me entiendes? La neta... Los fans, güey, son bien crueles, güey Son bien crueles Y este tema ya es bien trillado La neta Pero son bien crueles, güey O sea, ¿y qué sentiste en ese momento? O sea... Yo sentí pánico O sea, te lo juro Quería vomitar Estaba con una amiga Y le dije, güey, no mames ¿Qué es esto? Estaba sudando las manos, güey Escribí un mensaje al grupo Poniendo de que, güey Le puse a mi manager ¿Sabes qué, güey? Olvídate de mí Yo no vuelvo a salir Yo no tengo por qué estar en estos trotes Tranquila, pues, o sea, es parte de... Ya después me explicaron Y ya como que después dije Bueno, pues, la verdad Yo sé quién soy yo Y lo que digan los demás Pues me vale verga Porque es así la vida, ¿me entiendes? O sea... También lo que ahorita Estamos platicando De las mustias y todo eso Ajá Güey, aquí también siento Que todos están siendo Todos mustios Porque, por ejemplo En los podcasts hablamos temas Que puedes hablar con tus compas Simplemente son conversaciones públicas, güey Y con tus compas son privadas Perdón que te interrumpa Sí, no, 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 perdóname El doble sentido No, güey, perdóname No, güey, perdóname No, güey, perdóname Güey, entonces Sí, y también aquí Como en relaciones o todo eso Por ejemplo También juzgan mucho a la morra De que por coger, pues Y es como de que Ah, me cogí a esta morra Ah, esta morra ya me la cogí Ya fue y esto y esto, güey Sí, pero... Güey, pero... Pero ella también te cogió a ti, cabrón ¿Me entiendes? O sea... Y descogida no hay Y descogida no hay de ninguno Ajá, pero tú te estás basando En lo que los hombres a la vez A veces dicen Hoy en la actualidad También las morras Yo, yo creo que esto Ya no es de género, güey La neta Ajá, sí O sea, también las morras Si tú Eh... Güey Le abres la puerta a una morra Ya lo... En un... Yo como persona pública Y estoy en un restaurante Y viene una muchacha Y pues por educación, güey Pues le detengo la puerta No sé, pues De algún lugar Ya empiezan a decir Ah, güey Ese güey Me... Me... Esto O ese güey me habló O ese güey me da likes Pero lo dicen de una manera, güey Como que uno anda de perro, pues Ah, ese güey una vez me dio like Sí, ey Y hasta mucho de las amigas de que Ay, sí, yo andaba con él Ajá Morra, saliste con él dos veces De que te metió el resto Ajá O de que nada más Se mandaban mensajitos Que, güey Que hueva que hables con ese vato Yo salí con él Y yo de que, güey ¿Cuándo salieron morra? O sea, ni el caso, pues Ajá, pero Y ahí es donde los hombres Nos vamos ahí como manchando No es crítica No es queja La neta Como dijo Carla A mí me vale verga O sea A mí también me vale verga O sea, yo digo Mira, si tú tienes También me inventan O sea, también me ha pasado De que Hace poquito salí con una persona Y me dice Que, oye Pero tú saliste con mi amigo No, y yo de que ¿Con qué amigo? No, pues que me inventó tal historia O sea, no que lo inventó Pues que me contó tal historia Que ustedes salían Andaban, se besaron Y no sé qué Güey, en mi puta vida Salí con ese vato, güey ¿Y si sí qué? Ajá, no ¿Y si sí qué? Pero a lo que voy es de que Pues si lo haces o no lo haces Como quieras Y no te inventan Entonces que te valga verga Y haz lo que tú quieras hacer ¿Me entiendes? O sea, mientras hagas feliz Y no le hagas el daño A alguien más Que te valga verga A ver, güey Ese pedo Es que me dijeron Que tú habías cogido con este vato Y que había salido Pero si tú le preguntas Y tú eres virgen O qué verga Pues, o sea Güey, pues Soy una persona Tengo derecho a tener sexo O sea ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿de cuándo acá Es un tabú tener sexo? Pues Sí, yo también creo eso Que ustedes se conozcan Y sea coincidencia Bueno, pues Perdón, güey Por no sabía Ajá, nunca supe Que te iba a conocer a ti Pues, ajá Güey, yo tuve Mi primer novio De que Es que ¿Por qué te trajeron Mariachi a ti primero? A los 15 años Un noviecillo Me había llevado mariachi A mis 15, güey Entonces cuando yo cumplí 18 Y andaba con ese noviecillo Me mandó mariachi Y mi hermana Caga palos Porque le cagaba el palo A mi novio Le dice Pues Ya le habían traído mariachi antes Así, güey Y el vato de que Me volteé a ver Me dice ¿Cómo? ¿Ya te habían traído mariachi? Y yo Pues sí Yo pensé que había sido el primero No mames Y no sé qué Yo de que Vato, o sea ¿Qué quieres? Que controla el puto tiempo Y diga que No O yo también pensé Que era la primera A la que le has traído mariachi ¿Sabes? Sí, a huevo Ajá Nunca le has dado mariachi Una morra o qué O sea Sí, güey Yo creo que Es donde se equivocan Pero ¿Qué opinas De los hombres? Porque ya ni siquiera Vamos a hablar Como de género, güey La neta Esta madre Es ya parejo ¿Qué opinas De las personas Sea hombre o mujer Que hablan mal De otra persona Para verse beneficios A ellos O para quedar bien ellos Ey, pasa mucho, eh Un vergado Un vergado ¿Y sabes dónde pasa más? Bueno, no sé, güey Pero en los hombres Yo lo he notado Un vergo, güey ¿Verdad que sí, güey? Ajá O sea, entre morras Como que todavía Hay la tapadera Como para que se arme El dos para dos Y no vean mal A la amiga Etcétera O sea, la neta La neta O sea ¿Cómo el dos para dos? O sea, un dos para dos ¿De qué, güey? Sales tú con el morro Que estás cotorreando Y traes a la amiga Pues no le vas a decir Eh, no mames Mi amiga es bien puta Y no sé qué Le vas a decir No, mi amiga Ay, hermosísima Súper cotizada Hermoso Y dice Ah, bueno Pues jaló a mi amigo Y jalas a la amiga O sea, no le dices De que, oye Es un pendejo Porque los vatos Si son así O sea, se para uno O se va adelante O que estás cotorreando No sé En la mesa Y estás cotorreando Y que, ja, ja, ja Jijiji Y el amigo De que De que con ese amigo Y luego llega el otro amigo De que, ey ¿Qué haces con ese pendejo? De que es un puñeta Si ese vato Ha hecho esto y esto Y esto a las morras No, hombre No le hables Y la verga Y es como que Loco No es tu amigo O sea, estás aquí Y la madre Y casi siempre También son la gente Que está de goyotera O sea, con la persona ¿Me entiendes? Siempre los morros No sé por qué O sea, bueno Los morros que traen con queso Y ni modo Traen a su chichincle A su amigo Pero que le pagan la peda Pero se divierten con él ¿Me entiendes? Entonces el amigo, güey Que es el chichincle Te habla mal del guato Que le está pagando todavía El pedo Y yo de que A la verga O sea, en qué puto momento, güey O sea ¿A poco le hablas a aquel vato? Ajá, pero siento que Es mucha inseguridad también O sea, del amigo a chichincle Porque dice que Ajá, este vato Con estas morras Trae con queso Yo una vez tuve una relación, güey Estaba saliendo En una relación Y yo le dije a la morra Oye, ¿sabes qué? Pues a mí no Por mi trabajo le dije Pues a mí no me interesa Subir nada a público Pero pues yo sí A mejores amigos Donde hay gente Que yo quiero que lo vea así Y así, güey Y la morra No tuvo pedos, güey O sea, no tuvo pedos Con el hecho de De que haya sido así, pues Ajá Y al tiempo Me habló y me dice Ey, la neta Ando bien agüitada Bien triste Y eso porque Un vato que me conocía A mí, güey Le dijo a ella Uh, te sube a puros clods, güey Sí, güey Y ella pues fue así como Le movió algo en su cabeza Fue así como que Puta madre Si es cierto Que me esconderá Y la verga Y esa madre Fue parte Que se debilitara La relación De esa persona y yo Sí, ey Y siento que Sí me ha pasado Cuando no cuento Los pedos De mis relaciones O de mis cosas Como hacia mis amigas Porque las amigas Siempre te van a meter Cizaña, güey Para eso estamos La neta, güey Con los morros Hay que saber A quién le contamos Y yo soy una amiga Que es de que A ver, güey Vamos a poner Las cartas en la mesa Y vamos a ver Qué fue lo que te molestó Qué estuvo mal Y la chingada Yo, o sea Tampoco soy team vatos Porque siempre es de que Eh, güey El vato está mal Siempre el vato va a estar mal Sea lo que sea El vato va a estar mal La hermana Pero no voy a ser La típica amiga Que llega y dice No mames, güey No te contesto en una hora De seguro está con una puta, güey No mames Ya, ya valió verga Güey, a mí me ha pasado Estando con amigas De que Uy, viste lo que Está haciendo en la peda Ese vato, güey Voltea a ver a ver Esa vieja Ya valió verga Y empezando a meterte en mierda Y tú ya estás como que Hijo de tu puta madre Si estás viendo La otra morra Sacas, pero güey Ya son puras alucinaciones, güey ¿Qué cambiarías tú, güey? Si hubiera un comité femenil De morras Ay, no me pongas en ese No, 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 no ¿Qué cambiarías En cuestión de actitudes Que como decías ahorita De que, güey Si las morras Fuéramos menos Cizañosas Pudiéramos formar Pues güey, es que yo también Formo parte de las cizañosas Sí, claro O sea, no creas que no soy cizañosa Porque también he sido De que la morra De que Eh, güey Ojito Pero sabes que está mal, güey Depende, pues O sea, a ver O sea, te estás dormido O qué, güey O sea, o te saliste a las 3 de la mañana Y no puedes contestar un mensaje Por, ¿sabes? O sea, de que ¿Qué estás haciendo? O no contestas una llamada Por, ¿qué estás haciendo? O tiene muchas... Güey, a mí la neta Y lo voy a decir aquí Mis vatos no me gusta Que tengan amigas Cero, güey O sea, no fue Y, pero tú sí puedes tener amigos Yo tengo amigos contados Ah, qué verga Sí No, qué verga Pues ahí, mija Es un balance No, güey Porque mira, yo Yo soy bien verga Ah, de que yo soy bien verga Entonces, pues yo Mira, yo te voy a incluir a mi cuadro Y vas a saber quiénes son mis amigos Porque, güey, no sé Tengo cuatro amigos hombres Pero sé que son mis amigos Porque este es un tema Este es un tema que Justo hablamos en un podcast, güey Porque la neta Yo cuando tenía, no sé Diecisiete años Tenía miles de amigos, ¿no? Pero a esta edad Creo que ya me voy dando cuenta Quién sí es tu amigo Y quién no Porque, güey Sí te quieren chingar O sea, las morras dicen Ey, la amistad de hombres y mujeres Sí existe No es cierto, güey En el momento que tenga la oportunidad Tu amigo de que tú le pares el culo Te va a chingar Y te lo juro, güey Entonces yo tengo cuatro amigos Que yo sé que no Jamás en la vida O sea, jamás Bueno Jamás se me han insinuado Pero de todos los demás amigos que tengo Alguno, alguna vez Ha tirado la piedrita De que a ver si pega, pues ¿Y tú te les has insinuado a ellos? ¿A quiénes? ¿A tus amigos? A los que tengo cuatro Ajá No, no mames Ah, ok ¿Y por qué tu novio no puede tener amigas? No, porque pues no O sea, a mí no me O sea No, güey Ojo de loca No se equivoca, güey Las morras siempre son bien pasaditas de verga Y cuando ven que nada más Te están tratando bien Pero es morra igual que tú, güey Güey, pues Ok, pero no O sea, si tú eres una morra Que no se le insinúa al vato ¿Por qué no puede haber otra morra? A lo mejor realmente sí es su real O sea, realmente Si es su amiga Su amiga así Que yo vea que sí es su amiga Puede ser Ay, güey Se te volteó un ojo así Tiene que ser su amiga De que, güey De toda la vida Que sus papás se llevan Y que ni de pedo Porque sería como su prima Y eso sería incesto O algo así O sea, algo así O si no que tenga hermana No es mi culpa O yo puedo ser su otra amiga Tengo muchas personalidades Sí Güey, pero Pero, oye Y ahorita que dices tú De prima ¿Es cierto lo que dicen aquí De Monterrey? Que las primas se le arriman Y a la amiga ni se diga No lo sé ¿Conoces alguna relación De nobles que sean primos? No No, pero te voy a decir Algo bien chistoso Lo puedo decir Bueno, esto lo censuran Nada más Güey Mi mejor amigo O sea, una de mis mejores amigas Tengo dos Pero ella es la segunda Y su novio Yo los presenté Pues literalmente Yo fui la cupido De esa relación Ay, no hombre Si te contara la historia Pero no la puedo contar Entonces Güey, yo fui la cupido De esa relación Tal cual Lo cagado es Que se llama Emilia de la Garza Y Emilio de la Garza O sea, los dos igual Y me da mucha cura Pero no son primos A ver Yo iba a decir Se llaman igual Sí Sí, de que Por ejemplo, pues Fernando y Fernanda Fernando y Fernanda Torres Torres Sí, sí ¿Sabes? O sea El apellido que se te ocurrió Sí, sí Ay, José Torres Mi amigazo Qué detallazo Oye, güey Sí, estuvo bien curado Porque la neta Yo no pensé Que nos fuera a responder ¿Me entiendes? Dije Ay, iba a pensar De que X estos pendejos Pero no, güey El vato sí hizo un video Cuéntame el chisme No, no me lo sé muy bien Ah, pues Nosotros fuimos con Pepe Garza A grabar a Los Ángeles Y hay uno que tiene Que se llama Sin Pelos Ajá Entonces ahí estaba Nos preguntó por José Torres Y yo pienso que José Torres Hacen naco corridos Te voy a decir por qué O sea Yo creo que ahorita ya Tú estás súper involucrado También en esto ahí De que Beli corridos Hay seri corridos Güey Y este ¿Hay qué? O sea Corridos tumbados Los corridos a Ecerix Los corridos Coquette El que salió de peso pluma Con esta Cali La verga O sea Y hacen corridos de todo Entonces yo creo Que el género de José Torres Están en los corridos nacos Porque, güey Yo escuché la canción de Gucci Y nada más habla de Tipo Marcas Dinero Lujos Putas Y es como que, güey Literalmente estás escribiendo Toda la vida de un Shrek ¿Sabes? O sea, de un Shrek wuchón Entonces eso es un naco corrido Me gustan los corridos, güey Que tienen una historia Detrás de fondo, güey O sea, no nada más diciendo De que Sí, tengo carros Tengo cosas de marca Gucci Me pongo mi perfume dolce O sea, vete a la verga ¿Cuánto te cuesta un perfume dolce? Cuatro mil, cinco mil Ocho mil pesos O sea No, no sé Me da miedo Yo siento que está en la rama De naco corridos Entonces yo dije eso Pues en el programa De que Pues es que yo siento Que José Torres Hace naco corridos Para la gente naca, güey Porque Pues sí Sí, sí, sí Entonces Ah, ya De que dije eso, güey El clip como que se viralizó Y el morrón Bueno, el señor El chavo ¿Cuántos años dicen José Torres? No, no sabía decirte Pero no está tan Bueno, es que yo tengo Treinta Bueno, yo tengo veintiuno Ajá El señor José Torres Que no le tiro hate La verdad Se me hace muy cagado Este Nos contestó Y ya nada más en mi parte Dijo ¿Y qué? ¿Y esa quién es? A esa nadie la conoce Que se vaya a su casa Y yo Exacto Ay, güey Sí, nadie me conoce Pero tú dame fama Ponme a roba O algo hermosito Oye, güey De este Mucha gente piensa Que el Que el ser naco Es la mejor Es no tener solvencia económica O es ser pobre Tú con tus palabras ¿Qué es ser naco? Para mí ser naco Es una persona Sin educación Eh O Una persona Que presume Un estilo de vida Que no tiene O no O sea O no tiene todavía La puro La posabilidad La posibilidad De Chingada madre Ya me van a tirar hate Por esa mierda Este La posibilidad De hacerlo Entonces a mí Eso sí se me hace muy naco ¿Tienes alguna prueba De así Que te haya tocado En un lugar público De una persona Que digas tú Qué naco Este vato O esta vieja O Así que recuerden No, pues Que se da Muchos lugares públicos Como en una En una fila En un banco Bueno, o sea De meterme en la fila Yo sí soy esa mujer Soy naca Soy naca Sí, sí, sí O sea Yo soy perrnaca Así me decía mi tío Imagínate Me llegaba y me decía ¿Qué onda perrnaca? Y yo de que Siento que Así algo naco Que se me puede hacer Es como que En el mesero Tratarlo mal O hay gente Que tiene por ejemplo Choferes o así Como que les hablen De la verga Y así como que Si fueran sus gatos Pues güey No, están haciendo un jale Y tú les pagas ¿Sabes? O sea Si hay gente con dinero Naca Sí Cien por ciento Güey Mame O sea Sí O sea A mí se me hace Súper naco Subirme No sé Con el morro Que traiga su chofer Y al chofer De que Ándale pendejo Dale Pinche estúpido O así O güey Algo que se me hizo Súper naco Hace poquito Te voy a contar Pues la historia Íbamos con un hombre No voy a decir nombres De Pero tú Juanito Pancho Lo era De No es cierto Este Sí Íbamos con Pancho Nos salimos de antro Pancho Yo Y dos amigas más Pancho es nombre inventado Un nombre inventado Ajá Por ponerle un nombre Al personaje este Total Fuimos al antro Después nos pasamos A otro antro Después me pasé Al after En casa de mi mejor amigo Estuvimos a toda madre Y así Total Había unas morras conmigo Que traían como que Plumita Pero como que a Pancho No le gustaba Como que ese trote ¿Me entiendes? De que Era anti-weed Entonces estas morras Traían plumita Yo andaba bien peda Y yo de que Me quedo dormida Atrás Y como que Pancho Tenía como ahí Un crush conmigo De que Un pique puede ser Pero pues X tranqui Entonces yo me quedo Dormida Wey Y esta morra Como que le da la pluma Ahí Y empieza a decir De que No mames ¿Quién fumó marihuana? De que De seguro Tú también vienes marihuana Le dice a su chofer De que Pinche pendejo De que Y empieza a tirar madres De que a lo estúpido Entonces yo Uy Yo iba a anal O sea Iba así de que Y luego me levanté Y empiezo a escuchar Toda esa mierda Y yo de que Qué pedo Y la verga Y luego de que Le empieza O sea Se empiezan a prender Estas morras con él De que No Y que No sé qué Tranquilízate O sea Todo bien Y este vato De que No Váyanse a la verga Y no sé qué No Que tú Y la madre Y yo dije Güey En ese momento Me paniqué Pues Y dije Que Le empecé a hablar A mi mamá O sea Yo siempre En todos los problemas Le hablo a mi mamá Ahorita te puedo contar Otra historia fuerte De eso Entonces El morro De que Estas morros De que Me quiero bajar Me quiero bajar Pero yo así Como que En mi ondeada De que Qué estaba pasando Y yo Pues yo también Me quiero bajar Oye pues Las baja en un oxo Las deja ahí O sea A mí no me bajó Pero A las otras dos Se bajan A mí me cierra la puerta Y se arranca pues Y las deja ahí Y eso se me hizo Súper naco Como que Güey ¿Cómo vas a dejar A dos niñas? Eran como las 4 de la mañana En un oxo Paradas ahí ¿Me entiendes? O sea Con toda la gravedad Del asunto Y yo estaba Güey Yo súper paniqueada Tipo Les empecé a hablar Les hablé a mis amigos Este Y ya tipo X mi mamá Fue por mí Y todo O sea Ya todo bien No ser ningún pancho Pero eso Eso se me hace Súper naco Güey También De los hombres Como que Que se quieran aprovechar De una mujer En una circunstancia También de la peda O me ha tocado ver De que los hombres Oye que miedo güey Que miedo la neta Como que Le están dando Y dando Y dando alcohol A una morra Y como que Las morras por tomar Ahí también En la peda Y eso Ya nada más Las ven peditas Se las agarran Y se las llevan Yo es como que güey O los vatos Que gotean A las morras Ajá O que las manosean O así ya todas pedas Es como güey No seas naco O sea Eso es Ya es algo delito Y la verga ¿Me entiendes? O sea Oye ¿Cuál es la otra historia? Uy bueno La otra historia Es de lo que Estábamos platicando De mi ex novio Bueno esta Está fuerte Esta fue El volumen 2 Y el final El final de todo O sea O vayan por su traguito Ajá Y háganme viral otra vez Porque en el clip Güey Déjame te cuento Que en el clip Donde yo dije Que golpeé a mi ex novio Me tiraron demasiado hate Los hombres Los hombres De que Y es que La igualdad Y el derecho Y ojalá te hagan lo mismo No hombre Si estuvieras aquí En mi barrio No vieras Y no sé qué Así güey A la verga O sea Si me tiraron Hasta me desearon la muerte Y así De que fuerte Yo creo que Yo creo que ahí El gobierno Debe de poner atención En sus comentarios Y ir a las casas De esas personas Porque Son los próximos Y las mujeres No Las mujeres todas De que si Ya huevo Yo haría lo mismo Y no sé qué Pero güey Es que nadie está En el lugar De la relación O sea Nadie puede opinar Desde esa persona Porque pues Se te bota la canica Pero bueno Déjame te cuento Fue el concierto De peso pluma De hecho en noviembre Aquí en Aquí en Monterrey Y ya total Pues había venido conmigo Ya nos habíamos arreglado Después de ese pedo De que le reventé El teléfono en la cabeza Y todo Te perdonó Yo lo perdoné Yo lo perdoné Pero de la putiza También él dijo Bueno Yo lo perdoné Yo no pedí perdón No ni al caso güey Para que al otro No se le quiten Este de puñetas O sea A ver si le quedó De De alguito Total X güey Fuimos a peso pluma Ah pero para esto Yo ya un día antes La había encontrado Que había buscado A su exnovia En Instagram güey Sacas la ¿Cómo le? Ah ok Ya 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 Ajá o sea ¿Cómo te diste cuenta? Güey Porque el bat O sea yo apenas Acababa de abrir Mis redes sociales Yo con él Cuando empecé No tenía redes sociales Para nada O sea y esto Te estoy hablando De que en julio güey En noviembre Así como para noviembre Ya empiezo a abrir Mis redes sociales O sea pues mi Instagram Y así Y ya Entonces este güey Pues como que Siempre yo Toda mensita Con 100 seguidores Y ya Y nada más Me empecé a agarrar Seguidores güey Empecé a subir De que 5 mil 10 mil 10 mil 12 mil Así güey De un putazo Y el vato viendo Y me la empieza a hacer De pedo De que no mames Fernanda Porque aceptas vatos Y la verga ¿Qué te pasa? Y yo de que güey O sea pues Literal O sea no les estoy Regresando el follow Nada más Pues estoy aceptando Porque a esto Me quiero dedicar Y quiero hacer Y la verga Claro que él estaba Súper en contra Del podcast Porque por como Nos llamamos Roger y yo Y que todo el mundo Piensa que somos novios Que es otro tema Si quieres ahorita Lo tocamos Yo pensé Que eran novios Ajá Y ya Total de que Le digo ¿Sabes qué güey? Dije Te vas a joder Dame tu teléfono A ver O sea a ver Si muy verga Lo agarro Me meto En el buscador Lo primero La exnovia Y yo Verga güey O sea Ni tuve que buscar tanto Para que veas tus mamadas Total ya estábamos Como que ahí peleados Y ya Como quiera Al día siguiente Fuimos a peso pluma Peso pluma güey Y no sé por qué Me pidieron como 12 fotos O sea De que neta Me estaban pide Y pide fotos Los morrillos Todos De que no mames Eres la del podcast Y ya que sé güey Ya sea fue la primera vez Que me pedían fotos Entonces yo estaba Súper extasiada güey De que no mames Esto ya es real Y ya está pasando ¿Sabes? Pero güey Este vato de que Qué hueva No te puedo dejar Ni un segundo sola Porque vienen Y te dicen no sé qué Y la chingada Total güey Aquí se puso súper mala copa En todo el concierto A mí me cagó el palo Bien malilla Ajá bien malilla Nos subimos a la camioneta Nos subimos a la camioneta Y yo traía chofer Y íbamos en mi camioneta Porque el vato No era de aquí Entonces de que Ya íbamos todos los amigos De él Y yo Y él empieza con Ah Total afuera güey De que me empiezan a volver A pedir fotos Y pasa un amigo Este tipo Amigo De que él y su novia Y me dice que ¿A cuánto las fotos? ¿A cuánto las fotos? Y luego de que A mil quinientos Estaba el mame De ese TikTok Para la cura Ajá era cura Pues entonces el vato Empieza de que ¿Qué te pasa? Mi vieja no es puta Y no sé qué Y la verga Empieza a hacer un pancho Y todos como que Güey relajante Estamos tirando cura Literal de que Pues como cuando dicen Magali Chávez O algo así ¿Sabes? Total nos subimos a la camioneta Y en toda la camioneta No se cayó el hocico con eso De que Es que miren Cómo tratan a Fernanda De que a ustedes Se les parece justo Enfrente de los amigos Y todo Total güey Ya se había puesto Muy agresivo conmigo Porque a mí me empezó A ofender de que Puta costuta De que así De que güey Machín güey Entonces yo le hablé Y yo todavía de pendeja Yéndolos a dejar A donde se estaban hospedando Ah era tu camioneta Ajá y en mi camioneta Y yo así de que güey Respirando hondo De que dije güey Pues los morros No están aquí No es su lugar No pasa nada Mañana calmamos Entonces Yo le hablo a mi mamá güey Y ya de que en eso Llega mi mamá Y mis cosas estaban Adentro del hotel Pues entonces Yo nada más quería mis cosas Porque eran para el día siguiente Ir a la escuela Y así Entonces este vato dice Que como que no De que no me iba a dar las cosas Y mi mamá le dice Ey por favor Fulanito De que Vamos a calmarnos No sé qué Y no sé cómo Agarra a mi mamá Y la empuja pues Güey sí Entonces yo Al chile te lo juro Jamás 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 había sentido Tantas ganas De O sea Todo se me ririó la sangre Güey No sé cómo metí el putazo Con todos mis huevos Y todas mis fuerzas De la vida Y es el primer putazo Yo creo que he conectado Machín güey Trácatelas en el hocico Reventado todo Güey De sangre güey A la verga Y yo de que Es la última vez Es que tocas a mi mamá Pendejo Porque a mí me puedes tocar Todo güey Menos a mi familia Y a la gente que quiero La gente que quiero Jamás güey O sea Yo soy bien No sé De qué protectora güey ¿Me entiendes? O sea A mí no me gusta tampoco Hablar mal de la gente Me encanta hablar mal De la gente obviamente Pero de la gente pues Que es polémica Y anda así Pero de así De mi familia Y de tres gentes Pues yo jamás Voy a dejar que Que las toquen güey ¿Me entiendes? O sea Güey aparte tienes Eres de mano grande güey Sí güey Mira con la mano así O sea Tienes la mano Igual de grande que yo güey Sí güey Y entreno Muay Thai A ver el puño güey Esto es lo que me gusta De que Como que está bien salidito Y le reventaste la boca Ajá Y luego total güey Lo agarro de atrás Lo agarro así Así que es la última vez Pendejo Que vas a saber De estar aquí en la vida Güey si me beliqué Perdón O sea No me vayan a afundar por esto Pero es que si me beliqué Que me hayan tocado A ver todos güey Ajá Todos que nos toquen A nuestras mamás Y luego pues ya Llega la policía Y en eso pues ya Tipo nos habíamos soltado Y todo Y el vato Enfrente de la policía Se atreve a amenazar A mi mamá de muerte También Pero güey Yo de que Que tenía el gente En Guadalajara Que iba a venir A hacernos un desmadre Y no sé qué Y ya se lo llevaron A la policía Y ya jamás de ahí Nunca volví a saber Pero sí güey La verdad Si he tenido muchas peleas También por lo mismo Por ejemplo A ver güey Algo Ay perdón Ahí güey Si ya había pasado eso ¿Por qué la mujer perdona? O sea Si ya hay un antecedente Güey Yo eso a veces No lo entiendo ¿No güey? O sea Si el vato te grita Si el vato una vez Te levantó la mano Por pendeja Por pendeja Por pendeja Güey La neta No sé Las mujeres Llegó en un punto En que yo creo Que ya es más El ego de gancharte O de detenerlo No sé La verdad Que sea güey Pero es un momento Que te apuñetas Yo creo que todos Hemos tenido ese momento Que decimos A la verga Me apendeje O sea Porque ahí Dice Que se hizo Que se hace viral Esa mar En redes sociales Que dice Yo no acepto Menos de lo que merezco Yo creo que esa frase Güey Es en general Hombres y mujeres Porque yo también La aplico Por decir güey Yo no voy a aceptar Estar con una persona Si esa persona Tiene acciones O hace cosas Que a mí no me gustan Güey Yo me abro Para que pierdo el tiempo ¿Me entiendes? O sea Y yo aquí a veces Las mujeres Que dicen Eh güey Supiste El novio le pegó A esta morra Te lo aseguro güey Te lo aseguro Que antes de esa De esa verguisa Ya había un antecedente Sí A mí nunca me han pegado La verdad O sea Este güey Nunca me levantó Bueno Sí Ese día Sí me instrujo Y así Pero Ese día Ajá Ese día Ya estaban calientes Es porque me quería De Pero güey Sí me Te digo O sea Retomando el tema Sí he tenido Varias peleas Algo que no De tipo Por Por mi familia Porque no sé Por qué Como que la gente Sabe dónde darme Algo que no todos saben Es que mi papá Ya falleció Hace como siete años Y entonces güey Fíjate que Yo sí he tenido peleas Porque hubo una morra Una vez Te voy a contar también El chisme Es un story time Lo voy a intentar Hacer corto pues Hace cuenta Que era un grupo De cuatro morras Y entre ellas Incluidas yo Otras dos Que O sea Genial caso güey Y esta morra ¿No? ¿Cómo les podemos poner? Panchita Fulanita Y sutanita Que se me van a olvidar Ahorita los nombres Sutanita Es la morra Con la que me peleé pues Entonces las otras dos Güey Que son hermanas Una vez estábamos En una reunión X Y esta morra Se habían ido de viaje Y estas morras Les habían pagado Todo a la otra morra Porque las otras dos Son hermanas Entonces son dos hermanas La otra Panchita uno Y Panchita dos O Panchita uno Y Panchita dos Son hermanas Y fulanita Y fulanita Y yo Entonces Panchita uno Y Panchita dos Se habían llevado a fulanita De que de viaje Entonces no sé cómo güey Nos juntamos en el porche A tomar Y se empiezan a pelear De la nada pues Entonces fulanita se va Porque vivía de que A la casa de atrás Y estas morras Empiezan a hablar mal de ella De que no Y luego nos fuimos a Los Ángeles Y su papá no nos dio dinero Ni pa' nada De que pinche jodido Y no sé qué Y empiezan a hablar Pestes de la familia Y que la mamá no sé qué Y el hermano no sé qué Y empiezan a decir así Puran mamadas Y yo que ah pues O sea Yo no sé güey Dije pero al chile Se puso bien gorda güey Porque güey Era güey La morra estaba Súper flaquita güey Y de la nada Se choncheó Y yo dije güey ¿Por qué? ¿Sabes? O sea Dije güey Si yo no se puso bien gorda Y las otras Panchita Y Panchita uno Y Panchita dos También gordas güey Y opinando de que Sí no mames Y no sé qué Y yo de que Güey pues bueno ustedes Total pasa el tiempo De esa plática Y en una peda Llega fulanita Y llega conmigo Y me dice que ¿Puedo hablar contigo? Y yo Sí sin pedos ¿Qué onda? Porque estás diciendo Que mi papá es un jodido Y yo Y le dije güey Ni conozco a tu papá Porque realmente pues Ni conocía a la familia de ella O sea Y cero yo me meto O sea ¿Por qué chingo? Si tengo pedos contigo Como ¿Por qué me voy a meter Con tu papá? A mí me vale verga Si tiene y si no tiene Pues no me mantiene A mí tu papá Si tú no te metas Si no te gusta que se metan Con tu familia Tú tampoco lo hagas No yo no hago Lo que no me gusta Que me hagan ¿Me entiendes? Entonces pues Jamás yo creo Hablado mal de la familia De alguien Por nada güey Entonces yo le digo güey No jamás Le dije yo Yo jamás dije eso Lo que lo dijeron Fue Panchita y Panchita 2 Pero Si dije al chile Que te habías puesto bien gorda De que al chile Eso sí lo dije Y la morra de que No que tú dijiste Que a mi papá Y la verga Le dije mira ¿Sabes qué güey? Si tú quieres creer eso Estupido güey Yo sé lo que dije Y lo que no dije Si les quieres creer A esas morras Pues creerles Si quieres márcale No que les voy a marcar Márcale Le marca y la morra No sí como te dije Fernanda fue la que dijo eso Le dije eh No mames Panchita Le dije güey Lo dijiste tú Yo nada más dije Que estaba gorda güey Y di la verdad De que o sea Ponte huevos No 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 sé qué Y nos cuelga Y yo de que verga Y dije bueno pues güey Ya ahí está Le dije pues si le quieres creer A ella créele A mí me va y me viene Y güey al chile No es como que no pueda dormir Si lo sepas o no Me volteo Me doy la vuelta Y me dice pues por lo menos Mi papá no está muerto No Así güey Y yo a la verga güey Así te lo juro Sentí como todo De que todo O sea todo así Hacia arriba güey Y me volteo Y le digo ¿Cómo güey? Que por lo menos Mi papá no está muerto Y yo Trácatelas ya De que hacia la pared O sea con la palma así Y ya nos empezamos A agarrar pues a chingazos Y así Pero güey Porque son cosas Que yo digo De que no te mames Entonces ya Le hablé a mi mamá Otra vez Porque yo siempre Hablándole a mi mamá Y la mamá Y la mamá de esta morra También como que se enteró Pues o sea Porque vivíamos ahí cerca Entonces como que Se empezaron a hablar Las mamás Y mi mamá Mi mamá es de huevos Güey Mi mamá es de huevos Pues ¿sabes qué? Ahí vamos para allá Para tu casa Nos vamos al parque Que se agarren a chingazos Para que se acabe aquí el pedo De que porque Fernanda La va a seguir buscando Y esto así no se va a quedar Porque yo no quiero Que Fernanda esté saliendo Y de que en cada fiesta Amiga que va a haber putazos No Aquí se arregla el pedo Y si tú también y yo Nos tenemos que agarrar a putazos Pues nos agarramos Y la señora de que No, no, no Tranquila De que Déjenme hablar con Fernanda Bueno se llamaba Fulanita Déjenme hablar con Fulanita Y la verga Y ya total de que Fulanita como a los cuatro días Y ya total de que No sé cómo güey Me pidió O sea de que la morra Me pidió perdón Porque me dijo De que no Y hablé con Panchita Y Panchita dos Y pues si es cierto Tiene más lógica Lo que tú dices Porque tú cómo ibas a saber Y la verga Y yo de que sí Y ya total me pidió perdón Pero sí o sea ¿Y la perdonaste? Sí pues o sea Entiendo que fue un error De una morra inmadura ¿Me entiendes? A lo mejor ella no sabe El dolor que me pudo haber Ocasionado a mí Porque la neta Para mí sí es un tema Todavía Claro Que se siente como si fue ayer ¿Sabes? Entonces No y la neta Pues está bien culero Meterse con los muertos De alguien pues Ajá o sea O sea de mí Dime lo que quieras Pero güey no mames O sea Sí está fuerte güey Está fuerte esa madre Sí sí Entonces como Ajá y sí O sea y también de morros Por ejemplo Me acuerdo una vez Que en un en vivo Le pongo de que No sé qué fulanito De que está bien prieto Pero pues yo agarrando cura ¿Me entiendes? De que pero Porque así me lleva con el morro Y el morro pone también De que sí estaré prieto Y todo Pero tengo papá No Ah sí güey O sea neta sí Sí viví varios comentarios De eso Sí está bien Es que justo lo que te decía al inicio El hate güey es bien fuerte güey La neta O sea la raza a veces Tira hate Y te ve en redes sociales A lo mejor feliz Pero no saben el daño que te hacen Sí pero todo eso fue antes de O sea de ser famosa O sea yo tenía no sé 15 años güey Güey porque hay una película Que se llama Influencer De ser famosa Ahora sí que me van a afundar Bueno de ser conocida Aquí en las redes Que tu vida sea pública Ajá Hay una película que se llama Influencer Si no me equivoco No sé si la has visto Es mexicana De una muchacha güey Que Que se empieza a hacer Viral Por accidente Y la morra empieza a recibir Un chingo de hate El caso que el desenlace es güey Que la morra se harta Y empieza a matar a los hate güey Señor Influencer Se la recomiendo La voy a ver La voy a ver Yo la vi Porque la recomendó Jacobo Gons En sus videos Y la neta Está Es como un giro de tuerca La neta güey La neta Fue a matar a sus hate güey La neta Sí está duro Pero yo ahorita Ya si estoy en plan De no agancharme güey Ya O sea Ni pedos Pero siento que en algún punto Otra vez va a haber otra funda En donde llegue Las páginas de chismes Aquí en Monterrey Están cabronsísimas No, no, no más aquí O sea Esa madre es en general Sí, sí No, bueno Yo no porque no sigo La de los otros estados Pero aquí sí Oye, pero porque dices Que aquí en Monterrey Guadalajara Se da mucho que tengan chugas Ay, porque yo lo he visto O sea A ver ¿Y qué opinas? ¿Qué opino? Opino que Pues cada quien sus cubas O sea Es como las morras Que tienen OnlyFans Tipo Si ellas se quieren dedicar a eso Pues que se dediquen O sea Si cada quien sabe hacer Lo que puede hacer Y cómo ganarse la vida ¿Me entiendes? ¿Tener OnlyFans Es prostitución? O sea ¿Te hace una prostituta? O un No sé si sigue así Prostituto Pues en cierta parte Estás vendiendo pornografía Y estás vendiendo tu cuerpo No sé cuál sea la definición De prostitución tal cual O sea Porque pues según yo Prostitución es Hacer un servicio Y cobrarlo Ajá Y pues Al final de cuentas Si es eso ¿Me entiendes? O sea ¿Aún no me atrevo? No sé Tipo a lo mejor Y después Ahí ando en el OnlyFans Y todo Pero La neta Yo siempre digo Si vas a hacer Algo Vas a tener que ser la mejor Claro Y yo güey No me veo En un puto live Diciendo de que Sí Quien me done Y no sé cuántos Me voy a tocar las chichis Diciendo su nombre O sea No güey No va a pasar ¿Me entiendes? No O sea La neta Me daría mucha pena Y todavía No sé O sea No sé si está mal Este pensamiento O no A lo mejor Me fundan Pero si yo quiero llegar A tener alguna familia O a tener hijos No quiero que le digan De que Ah tu mamá tenía OnlyFans De que Es algo Lo que no me gustaría Si no es algo Que te sentirías No Ajá No No es mi rama Sería Me gusta más Ser fair Ajá Así Oye Y el tema de los De los sugar ¿Tú has tenido un sugar? No No se me ha dado Pero por favor Eso te iba a preguntar Tampoco te han llevado propuestas Güey Yo voy mucho Al casino Entonces Fíjate que nunca Me han tirado el pedo Los señores Porque siempre me pongo En mi plan De Pero a veces A veces si tiro cura Y así Pero si me dejan De que fichas Y así De que 5 mil pesos 2 mil pesos A ver güey Ante tu Bajo tu criterio ¿Cuál es la definición De un sugar? ¿Qué tiene que hacer un sugar? ¿Y de qué años A qué años? Descríbeme un sugar Mira yo te describiría Un sugar Alguien que te complazca En todo Escuela Carro Depa Bolsas Este Dinerito para ti Eh Y si tiene que ser De alguna edad Pues yo lo tomaría Desde los O sea A mi edad Yo vería un sugar Desde los 30 Para adelante Yo ya podría ser sugar Ay es que tú todavía Te ves muy morro Pero hay vatos de 30 Que ya se ven muy señores Entonces pues Ajá Entonces no sé Pero pues Entonces diría De 35 para arriba Porque hay gente De los 30 Que todavía se ve joven Y que todavía no tanto Pero 35 para arriba Sí Ya eres sugar Y el papel del sugar Es ser tu sugar Yo creo Y ya O sea No No puedes hablar No ajá Yo creo que no debe Es como una relación abierta Pues porque yo creo Que están dando y dando ¿No? De que Tanto como la mujer Está dando su juventud Y su cuerpo Y lo que sea Y su colágeno Ajá Y su colágeno Y este güey Pues pagándole O sea ¿Y cuál es la función De la mujer? Pues complacerlo ¿No? En lo que Ya según yo Hay sugars también De que Que nada más quieren compañía O de que nada más Que los hagas reír O sea No sabes güey Y luego me van a poner A decirme a mí Porque que yo Cómo sé tanto Y la verga Pero Es que yo lo sé Yo te pregunté Bajo tu criterio Bajo mi criterio Sí Es mi pensamiento Pues ni modo Que esté pendeja Y no piense güey O sea Porque habrá morras Que acepten un sugar Y que nomás Les dan carro O güey Las morras que aceptan Un sugar De que Que el que le paga El pedo en la peda No mames güey No te rebajes a tanto O sea Si ya te ha tenido un sugar Que lo tengas bien güey O sea Sí Yo güey La neta He sabido Y O sea Se sabe pues Que ahorita Hay muchas Muchas morras Y no es por demeritar Las morras Yo soy una persona güey Que pues a mí no me importa Si lo que tú haces No me está afectando a mí güey Yo no tengo por qué criticarte Si te metes con 10, 15 Si abres only Si La neta a mí No me importa X Mientras no me afectes a mí X Este Pero yo he visto güey Que hay muchas morras Que aspiran a tener sugar O sea Que esa es su aspiración Sí Buscar un vato Que las mantenga Que se las lleva a vivir Y Pero güey También no sé Si sea como sugar O sea De matrimonio Porque también Hay muchas morras Que siento que se casan Para ya no hacer nada Tener hijos Y que nada más Las mantengan ¿Sabes? O sea También siento que existe O sea Como que está ese tipo De dos sugars ¿No? De que el sugar Que es sugar sugar Como escort Y todo eso Y luego siento Que se agarran al sugar De que Ah bueno Lo voy a agarrar Como mi esposo Le voy a dar hijos Pero que él me pague Todo la casa Y ya Al chingar a su madre Y todo O sea Eso no sé Si lo vean así También ¿Y cuál es tu Por si tu propósito De vida ¿Cuál sería? No güey A mí es bien difícil Yo estar con un vato O sea Yo soy muy de que Me gusta hacer mis cosas Eh No me gusta que me estén Chingando tampoco Y Sí soy muy fijada En que A mí me gusta mucho Admirar a mi pareja Eh A lo mejor va O sea A lo mejor va a sonar No sé Si interesado O como lo quieran ver Pero a mí me gusta Admirar a mi pareja Y que sea una verga Verlo Voltear a ver Y decir No mames Este vato ¿Cómo piensa? ¿Cómo tiene el cerebro? O sea No me importa si es feo Ok Me encantan De Me encantan los feos La verdad Pero sí Que tenga Aspiraciones Metas Y sepa hacer Cositas Que sea una verga Que resuelva Que resuelva Literal Que resuelva Güey Si llega una persona así Tal cual Como tú lo Tú lo escribes Y te dice Güey Es que yo soy un empresario Yo necesito que te salgas de redes Porque soy un empresario Y Verga güey Es que ahorita te diría que no Pero enamorada tal vez Y sí lo hago Porque sí Pero es que guacha güey También digo yo A ver Tus sueños es redes Y tu vato te va a decir Güey Es que soy un empresario Soy un empresario importante Que tengo reuniones cada semana Con gente importante O sea Fernanda No nos pueden No puedo yo Que nos vean así Pues hay prioridades Yo creo que en ese momento Si mi prioridad es la relación Pues me voy por mi relación Pero Igual te va a decir No te va a hacer falta Nada Ok 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 Si está bien Hermosito Nos vamos Nos fuimos para Miami Es cierto No pues güey Depende que tan enamorada esté O sea yo ahorita te voy a decir Me vale verga Le diría que no Pero güey Capaz estoy ahí todo en colada Y diría Va y redes Y va y todo Güey te me figuraste al rollo Ahorita que haces así Siento que eres como un rollo Y eres mujer Ay todos me dicen eso Porque me da cringe güey No no Oye Que es lo más Loco O como lo quieras llamar Que has hecho por amor Di la neta güey Siento que eres una morra güey Que no te gusta verte débil Güey Una vez me arrodillé Fuera del antrón Lo hice güey Lo hice güey Tenía 17 años Ok Güey Yo estaba en una relación abierta Pues con esta Con esta persona Ah pues fue el mismo que me le hizo de pedo Por lo del mariachi Dijo Yo estaba en una relación abierta Con esta persona güey Te voy a contar Con donde estuvo el mitote Y entonces güey Haz de cuenta que nos vimos Entre semana Y yo estaba enseñándole Mis fotos de que Ay sí No sé qué güey Le doy a la derecha Trácatelas Me sale una foto Que estaba yo con un vato en la peda De que Súper pegadito Sacas Y el vato de que ¿Qué es eso? Y yo ¿Quién sabe de qué güey? ¿Quién sabe de qué pasó güey? No sé Y el vato de que ¿Cómo güey? De que ¿Qué es eso? Y la verga Y yo No nada Y la verga Tiene grabando A la verga Güey Hay un espíritu entre nosotros Hubiera estado bien verga Estar contando algo de terror Y que hubiera pasado eso Otra vez Ah que no Güey Entonces El morro ya De que Checa eso Total pues Me vio que estuve con otro Y fue de que Nah no mames Dijimos que solo tú y yo Tipo Se supone que la relación abierta Vea exclusividad Pero ay güey No mames O sea es una relación abierta No o sea Ni al caso güey Total Este Nos peleamos Y ese mismo fin Voy al antro Y lo veo Estaba enfrente de mi mesa güey Obviamente que yo Ana Queriendo llamar la atención Me puse Una pedota güey Bailando Y la madre En los En los sillones Llega güey Y me jalan por atrás así Y me voy así Para atrás Y yo Ah que pedo Y me dice Que güey ¿Qué haces? De que Ya cálmate Y la verga De que le voy a hablar A tu mamá De que ya Vámonos para afuera Nos vamos para afuera Y yo de que Por favor Perdóname De que yo en verdad No que De que Fue la peda güey Ni hablo con ese vato Ya Y la verga Por favor Entiéndeme Y el vato De que no No sé qué En eso sale mi prima güey Porque pues estaban todos Mis amigos en la mesa Y no me vieron Y ya fue de que Sale mi prima por mí Y me dice de que Fer ya vámonos Y yo Güey Yo no te conozco Así Y el vato De que La conoces Y yo No No la conozco Y mi prima Como pendeja Soy tu prima Y yo Güey me quiere hacer algo De que El chile no la dejes De que Yo no sé quién es De que Hazte para allá Y así Y mi prima Y mi prima de que Vete a la verga De que Neta me estás haciendo Esta mamada Y yo de que Güey Qué hueva Y como mi prima También iba con un vato Pues mi hijo de que Ay ya chinga tu madre Y se fue ¿Y por qué la negaste? Güey Porque pues yo me quería quedar Y si no me iba a ir Y si no me iba a ir Con mi prima Yo tuve que decir Que no Y el vato Que en serio No la conocía Y yo No te lo juro No la conocía Güey En eso Ya le digo De que Qué hago Güey Qué hago Para que me perdones Que no Nada Y yo Me arrodillo Me arrodillo Güey Me arrodillé En todo Enfrente de todo El antro afuera Güey Me arrodillé Y yo de que Perdóname Vato Que párate Párate En eso Llegó mi mamá Otra vez Y ya Güey Esa fue la historia Güey Pero ese vato Yo creo que Es buen tipo Güey O sea Te vio cagándola Ah Sí, sí, sí No Y después Empezamos O sea Después de eso Empezamos O sea Volvimos a hablar Y ya empezamos A andar bien Y ya Ya no hubo infidelidades Sí Que ya no hubo infidelidades Pero el vato O sea Incluso hasta te arrodillaste El vato te decía No güey O sea No Sí me paró Ajá O sea Te estaba cuidando Sí, sí, sí Es muy bueno Todavía Aquí Magali Chávez ¿De este Comida favorita Mi comida favorita Obviamente Perdón Obviamente Quedaron muchos temas ¿No? Pendientes por hablar Y eso De este Hay la gente que comente Si quiere segunda parte Y le damos segunda parte Comida favorita Mi comida favorita No tengo No No güey No tengo ¿Y alguna comida O botana Algo así Que conecte más Uy Me encanta Me encanta La botana de Culiacán Güey Aquí hay un lugar Que se llama Culichips Güey Todos los días Pues como los Que hacen chimichangas Este El clamato Con las papitas Y todo eso Yo güey La otra vez andaba Aquí en Monterrey Y justo andaba Buscando un lugar así Porque en Culiacán Güey Desde A la verga Hay calles Donde hay un chingo De puestos Sí De cevichurros Cacahuatas Ándale Todo cacahuatas Todo eso tiene De este raspados Churros con cajetas Salchichas asadas Un putal güey Y lo otro le dije Un compa Eh güey Llévame Y no hay aquí Eso pues Sí Ahí en Culichips Ya sabes Ahora Ah pues Por Garzazada Ya sé Entonces bueno Les puse por Instagram Que me hicieran preguntas Y eso es lo que la gente Ay güey A ver que quieren Dice Pregunta J.M. Heredia Que es mi cuñado Le mando un saludo Dice ¿Cuántos tatuajes tiene Y cuál es su favorito? Te pregunta eso Porque él es tatuador Él me hizo todo esto Ok Tengo tres Tengo Un corazón con mi mamá Que fue el primer tatuaje Que hice que se hiciera Tengo el nombre de mi papá Mauricio Y tengo un león aquí Grandísimo Ah neta Sí Por mi amigo No sé si ubique sus canciones Este Oscar Leonardo Garza Codiciado Y este Lenin Ramírez Le hicieron una canción Ah neta Ajá Fue un amigo Que fue Bueno era mi mejor amigo Y falleció Y pues me hice el tatuaje Por él Ajá Dice ¿Tú y el Roger Tienen algo O alguna vez tuvieron algo? Jamás hemos tenido Nada que ver O sea El chip está La verdad A veces miento Y digo que si anduvimos Y a veces digo que no Pero Creo que a la gente Le gusta mucho Ese morbo de Roger y yo Dice ¿Tú eres la ex morena? No Dice que si la Fernanda Andaría con Rogelio No Dice ¿A qué se dedica Aparte del podcast? ¿A qué me dedico Aparte del podcast? Pues Rento Rento casitas Ok Se repite mucho Lo de Roger Güey Un vergazo Güey No entiendes Cómo se da hasta el culo De que todos los días Me pregunten por Roger Dice ¿Qué se sintió ser Miss Nuevo León? Ah Miss Nuevo León Claro que sí ¿Fuiste? Sí Estuve en el Miss Nuevo León Eh Se sintió muy bonito Güey Es un mundo Literalmente es un mundo Si está alguien ahí Échalele todas las ganas Y que Pero güey Pues también hay mucho dinero De por medio O sea O sea ¿Estabas en el mundo de...? De los certámenes Sí De la belleza Yo era toda una Miss Toda una niña Que no decía malas palabras Y no podía tomar Tienes todo para Gracias Sí Sí me gusta mucho eso Pero creo que ya no volvería a participar en algo así Porque sí es mucho O sea No sé si estoy muy arreglado o no La verdad Sí, sí, sí Dice ¿Terminaste la escuela? Estoy estudiando Estoy estudiando diseño gráfico y estrategia en mercadotecnia Güey En séptimo semestre Me falta nada más la tesis Dice Ni en su casa la conocen Ora Ya sé Todos me van a atacar por eso Pero pues ya para que me conozcan O sea Aquí estamos Dice ¿Tendrías una relación con Fernando Saldívar? No No, estuvo fuerte también ese chisme de Fernando Saldívar y su ex Nunca te lo supiste No, güey La morra le puso el cuerno y... Sí, hizo una canción y todo De que para ella Sí A ver Ustedes no pierdan el tiempo Y la morra estaba ahorita creo que con Lenin A ver Con Luis R. A ver si la ubicas Ay, ¿dónde me lo mandaron? Es esta, mira, güera No, no sé quién es Yo de repente, fíjate que no Yo me perdo en muchos chismes La neta, no No, a mí me encanta ser chismosa Me encanta Yo soy en todos los chismes Lo que pasa es que yo estoy de que si no me suma No veo nada, pues Ya Hay una madre que se llama Ya lo he dicho en otros podcasts Se llama dieta de contenido O sea Si tú te levantas Lo primero que hace una persona Al levantarse es agarrar el celular Y te metes a Twitter Y ves que golpearon a un gatito Y mataron a un gato Ya tu día empieza mal, pues ¿Me explico? Entonces yo hago mucho de eso Si no me suma La neta Me abro de ahí Dice ¿A qué te gusta que huela un hombre? A rico A limpio Ay, algo que siempre me fijo un buen Son en las uñas Ahí te fijas de que si un hombre es limpio o no Bracas Voy a lo considero de bonitas uñas Pero Sí, sí, sí Ay, yo pensé que me iban a sacar más chismes Pues todo es Roger, güey A ver, Tulete A ver si Ay, a ver Me voy a ir hasta abajo ¿Cuántos novios has tenido? He tenido Uno ¿Uno nomás? Uno nomás Bueno, dos Sí, dos Fernanda Si tuvieras que sacar A alguien de Real Alucina ¿A quién sería? ¿Y por qué? Ok, de mujeres Güey, qué polémico No sé si se vaya a enojar Ay, estoy entre dos Pero yo creo Que sacaría A Jimena Porque Jimena Sí da un plot twist De que es muy chido Pero siento que también En algún punto Se vuelve como muy aniñada Y el podcast es cero aniñado Entonces pues Tal vez sería a Jimena No sé quién es Jimena Y de hombres Pues es que de hombres A ver Obviamente de cajón Siempre va a ir Chapo, Saldívar Y Roger Pero Pues ajá Sacaría yo creo De ellos tres Verga Tal vez a Saldívar Porque es el que menos habla Ok Ajá Bueno Oye, güey ¿Algo que quieras decir? ¿Esta es tu cámara? ¿Algo que quieras decir? Nada, pues Que me sigan Ahí vamos a estar Y voy a abrir también Mi canal de YouTube Para que también me sigan En mi canal de YouTube ¿Y qué van a ver ahí en tu canal? Va a haber retos Va a haber sorpresas Va a haber un poquito De todo De chismes Todo que ver Va a ser un canal Todo que ver Ok, güey Sus micrófonos Y hacernos el paro De que este podcast Se haya suscitado Porque ya Se había avisado Desde hace tiempo ¿Verdad? Ya lo queríamos hacer Así es Entonces Güey, pues la neta Muchísimas gracias Nos vemos en el podcast De Real Alucín Váyanse para allá Jalados Entonces ahí en Casita También Muchas gracias No olviden suscribirse Darle like Compartir Y arrieros somos Y en el camino andamos Así que recuerda Que esta fue una plática Acá entre nosotros Al gobierno Con el Ox